Tenemos muchas preguntas y muchos comentarios, tratamos de sintetizarlos para que no se repitieran los comentarios y las preguntas que tenemos aquí en la mesa. La doctora Amanda va a hacernos favor de revisarlas, ya un poco vimos a quién va dirigida la pregunta, entonces primero vamos a empezar con unos comentarios, después vamos a pasar a preguntas más generales que van a ser contestadas por la mesa de los ponentes. Y bueno, comentar también que dentro de las preguntas que observamos nos preguntan cuestiones muy técnicas de cómo vamos a hacer para la certificación, cómo vamos a hacer para crear el comité de certificación. Y bueno, pues realmente nosotros tenemos algunas propuestas, pero la idea de estas reuniones es que las discutamos entre todos. Entonces no vamos a dar una respuesta de cómo lo vamos a hacer, porque esa respuesta la vamos a construir entre todos. Y ponemos en la mesa de discusión las preguntas para que vayamos reflexionando sobre ellas, pensando cómo vamos a resolverlas y cuáles son las ideas que cada uno de nosotros tenemos de cómo se deberían de resolver idealmente. Entonces, Amanda, ¿tienes un micrófono por ahí? A ver, primero está Marta. Es que quisiera leer un comentario que nos manda Michelle Chouet, porque tiene que hacer un reconocimiento público a Marta Huelvo por su trabajo incansable a favor del maíz nativo. Desde hace décadas ella ha estado luchando por proteger nuestros maízes y a los pequeños productores con más alinco que muchos de nosotros y ya no se diga de los políticos. Muchas gracias, Marta. Voy a ir leyendo los otros comentarios, como tal. Hay otro que no está firmado que dice, me parece que debe incluirse en el objetivo, la producción de productos derivados del país. Alguien más propone hacer más conferencias hacia los pequeños productores con miras a la marca colectiva, tomando en cuenta a comisariados, ejidales o dependencias. Un comentario más, está firmado por Normalismo, para la clasificación del maíz nativo, como chef, que es ella, es importante la educación y la educación en cuanto a la tradición culinaria, de cada raza de maíz y de la comunidad que los produce. ¿Cómo satisfacer…? Bueno, ese es el primer comentario, perdón. Luego ella misma hace una pregunta que dice, ¿cómo satisfacer la demanda de maíces nativos? Y ella misma contesta con un comentario diciendo, una vez más la educación es muy importante, el capitalismo nos ha educado, entre comillas, a tener todo disponible si tenemos el capital para consumirlo, educar al consumidor acerca de los diferentes maíces y sus diferentes usos gastronómicos de manera práctica, permite administrar la demanda de mejor manera. Eso es la idea de que no todo tiene que ser disponible todo el tiempo y esto a su vez permite fluctuar el precio de los diferentes maíces. La consistencia en la calidad, no en la cantidad es lo importante, la historia de quien lo produjo es clara. Para los aquí presentes, el conocimiento del maíz nativo es redundante, pero la educación fuera de este foro es importantísima. En el catálogo de maíces se debería incluir el específico, un uso específico de cada maíz. Yo soy que… 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 Y yo soy que… yo soy que… Yo soy que… Gracias. 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 Entonces, no hay excluido el que no quiera usarla, no la usa, y el que la usa, la quiere usar, cumple la regla. Esa sería la primera garantía de no exclusión, es que es voluntaria, si no es una norma oficial mexicana, no va a aplicar en otros territorios para quien quiera usarla. El segundo elemento, otro muy importante para la no exclusión, es el no uso de nombres técnicos o de uso común, es decir, en la marca no deben estar involucrados los nombres de alguna raza o de alguna región, es decir, todo aquello que nos dice la ley de marcas, si no hay que registrarse, hay que hacerlo. Y entonces, ¿cuál va a ser el club de la gente? Bueno, pues acceder a este distintivo. Yo comparto la preocupación de Rafael en el sentido de cuál es la personalidad de esta asociación, y hemos visto en diferentes escenarios cómo puedes tener una asociación civil, que marca municipios, criterios, genera una norma, para las actividades de acopio y comercialización, quizá cabrá dentro de un año generar una integradora con otras reglas, porque sí, las reglas cambian cuando hay que comercializar, que cuando somos una asociación civil. Entonces, sí creo yo que mañana es muy importante que esta personalidad de la asociación se precise, para que no haya ninguna duda, ¿no? Y el ser juez y parte, pues sí, tiene que ver con esta idea que yo mencioné de la certificación de tercera parte. Entonces, uno ve la protección civil y pareciera que hacia donde se evoluciona es a tener una norma, una estándar, de que es un maíz nativo realizado con buenas prácticas y de pequeño productor, ¿no? Tres parámetros muy generales. Y eventualmente, ¿por qué no? Podría ser realmente certificado por una tercera parte. Y esa norma madura hacia allá, ¿no? Y retomo aquí un poco lo que sucedió con orgánicos. Si ustedes lo piensan, hace 20 años, ¿no? Eran los vegetarianos rojos del estado natural. Pasaron a tener una cajada importantísima en el mercado en café, en miel, ¿no? En particular. Y ahora tenemos una ley de orgánicos, ¿no? Entonces, quizás parte de lo que aspiraríamos es a que en 10 años no sea necesaria la marca colectiva. Es decir, aquí parece que se está lidiando con el ejemplo. Y yo quería retomar al mero principio esta conclusión drástica. Yo lo que vi en casi todos los lados de la marca colectiva, para mí lo debería estar haciendo de oficio en el Estado. Y entonces no lo hace, y entonces ahora nos lanzamos como sociedad civil y con un instrumento de mercado tratando de cumplir eso. Entonces hay que tener realmente mucha maldad en cómo se piensa la asociación, en el sentido de poner muy preciso lo que hace la asociación y lo que no hace, súper preciso, en blanco y negro, lo más sencillo posible, lo más claro, sin verificios, sin lugares para meterse, para que realmente nazca muy fortalecida en su definición, ¿no? ¿Hay otras preguntas por el momento ahí? Bueno, no sé. Sí, sí, pero adelante. Bueno, creo que hay muchas inquietudes en esta primera sesión, aquí un poco más abierta y colectiva. Es la pregunta de cómo estudiar a los que no deben ser estudios, es básica, de entender que el proceso al que se invitó, al que estamos todos invitados hoy día, es a ver cómo hacemos lo que se piensa que puede ser, pero que no ha servido. ¿Sí? O sea, hay muchos procesos en este país que han generado ideas y cambios y con buenas intenciones, pero al final de cuentas hoy estamos defendiendo el mal incentivo porque, como decía Jorge, los que lo deben de hacernos no lo van a hacer. Y hay gente que lo está haciendo hoy en día en sus parcelas y tenemos, y la idea es acelerar a estas personas y cómo encontrar eso. Y la invitación, y de alguna forma la responsabilidad que tenemos que asumir estando de este lado, y es esa, invitarnos pues a entender que lo que estamos haciendo es proponente. Entonces, cómo encontrar los huecos de lo que ya se planteó y cómo llenar esos huecos con la información de cada uno y la diferencia que cada quien tiene. Al final de cuentas, pues nadie aquí es un iniciado. Pues aquí hay experiencias de todo tipo, de las tradicionales, las académicas de todo tipo, que pueden funcionar a encontrar ese encadenamiento que hoy está hoy. ¿Sí? Pero las preguntas yo las vi, las partí de alguna forma. Hay más preocupaciones por cómo encontrar los huecos que más que cómo decir, ah, pues podemos, si entiendo que esto está, me causa duda, pues propongo. Entonces, la invitación es a que de cada cosa que ustedes crean que está, me hace falta, pues hay que hacer una propuesta para encontrar, porque al final de cuentas, no hay, o sea, yo lo que siento aquí es que no hay interés particular. Bueno, sí hay, pero la cuestión aquí del maíz nativo es reconocer eso, reconocer los derechos de todos los actores y encontrar de cómo los mecanismos de sobrevivir el maíz le ayudan a quien lo produce, le ayudan a su región y a su familia. Yo entiendo que esto es un proceso largo, o sea, al final de cuentas, el maíz nativo es el mía de lo que es, porque lleva un proceso de conocimientos y de saberes incluidos en cada una de las clases. Y eso precisamente es lo que tenemos que hacer, construir en términos de una paciencia dentro de los márgenes que nos permiten estar aquí y encontrar ese camino a una discusión. Y lo que sí creo que pareciera que lo que se está haciendo aquí es invitar al enemigo, invitar al que está interesado en lucrar con un conocimiento ancestral y de despojar al campesino de lo que siente. Y yo creo que ninguno, por lo menos yo, no estoy aquí para eso. Entonces, creo que eso es lo que precisamente se está haciendo. Me parece que las cosas están como muy cocinadas, me pareciera que lo único que se está solicitando aquí es alzar la mano y decir lo que ya decidieron está bien. No, está lo que precisamente, y eso es lo difícil de leer las preguntas así, lo que se está proponiendo es que a partir de esta discusión, si salimos de aquí con una serie de foros que se tienen que realizar en el nivel nacional, tendríamos que estar pensando en él. y si no, si podemos decidir, pues también podemos decidir, pero lo que se trata es de cómo construir en función de esa crisis en la que todos reconocemos que estamos dentro de este mundo. Yo creo que con esto está, ¿verdad? Sí, nada más que quiero decir, yo creo que más excluir son los pequeños productores más pequeños, los más pequeños son los que son más fácilmente excluidos, porque realmente ellos no tienen acceso a recursos, de bajar recursos, de tener fondos, de acceder en el mercado. Y entonces, espero poder hacer esta organización, este grupo, ayudar a organizar los productores más pequeños, porque realmente ellos no tienen vía de creer, que sabemos que hay dos millones de productores más pequeños, que existen activos en México, y la cosa es que espero ya con mano, y teniendo una organización en recursos, puede tener un patrón, y puede recoprir información entre los grupos que ya han organizado, para transmitir a otros grupos, realmente cómo se podrían hacerlo, y ya conjunto hacer algo. Eso creo que es una misión que podríamos poner y cobrar, y que estamos realizando. Gracias, Marta. Yo pienso que ya está respuesta también la pregunta de Rafael, que porque se presentaba ya una estructura, sin ver a mi inicio la voluntad de una asamblea. ¿Usted tiene la interacción de la señora señora? No, perdón, si no. Bueno, déjalo rápido. A mí me hizo pensar mucho todas las presentaciones a la mañana, y lo que necesitamos en este conocimiento colectivo de la gente reunida acá, es asegurarnos de que no se cometan los errores que, por ejemplo, nos mostró Jorge en la mañana respecto al mezcal. O sea, ¿cómo aprendemos de esos procesos y de lo que terminó ocurriendo, que no estaba previsto, pero que terminó ocurriendo, para que no ocurra en algo como el maíz, que es tan emblemático de lo que es ser mexicano? Yo, mirándolo desde afuera como chilena, se resposa aquí más respeto. Entonces, ¿cómo en este trabajo colectivo nos aseguramos que ese tipo de cosas no ocurran? Y por eso la pregunta de cómo asegurarse de no excluir a quienes no deben ser excluidos, a los que queremos promover, proteger, porque son, desde el punto de vista económico, los conservadores, los que nos enseñan a hacer un uso sustentable de los recursos genéticos, en este caso el maíz. Por ahí va el asunto, por lo menos, de mi pensamiento, de mis preocupaciones, no tanto de si la asociación civil está bien o no constituida, de cuáles son sus objetivos, etc., pero asegurarnos que los objetivos de fondo, como decían acá, estemos concluyendo todos a lo mismo. Flavio, por lo tanto, hablamos un poquito. Yo te he dicho plenamente que un poco lo que comentaba Francisca, hace las experiencias que yo escuché de noche a la mañana, no escuché de una que realmente podamos decir, eso queremos ser, porque no ha habido problemas, el resultado no ha sido lo que queremos que resulte pobreza. Es mejor que no saberlo. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo le hacemos para saber lo que no ha funcionado? Yo quiero proponer una propuesta que no soy jurado, no soy predicador, pero hace un momento que me ha ayudado a trabajar, yo lo llamo reconciliación. Tenemos que reconciliarlo. ¿Qué es la reconciliación? Primero, saber qué hemos hecho mal. Y de veras, ya ahorita fue una parte de ese ejercicio, esto que se ha hecho, ¿ha estado mal hecho? Ese ha sido el resultado, no, si yo lo diga. Y si no hay que analizarlo, ¿qué cosas se han hecho que dio un resultado que no era el que esperábamos? Uno, dos, aceptar que está mal y que nosotros participamos en ese proceso. O sea, me pongo a tu pregunta, ¿quién es el enemigo? Todos somos el enemigo porque participamos en esos procesos, pero ¿qué parte de mí reprodujo esos procesos y qué otras partes tienen que cambiar? Lo quiero hacer por positivo. Todos somos el enemigo porque todos hemos creado esta cultura. Como consumidores, como técnicos, como investigadores, como funcionarios, tenemos que reproducir un sistema que tiene olvidado y apartado lo que es esencial de nosotros mismos. Entonces, hay que reconocer que todos hemos participado. Tercero, así que en términos que hay que arrepentirse, y arrepentirse significa por lo menos publicarlo, esto fue lo que hemos hecho mal, porque casi todo el mundo decidimos lo que hemos hecho bien y eso ya no sirve, sirve lo que hemos hecho mal para cambiarlo. Y cuarto, tenemos como humildad que reparar el daño. ¿Cuál ha sido el daño que hemos hecho? Yo no sé proponerlo. Entonces yo respondría, vaya, no sé si vayan a hacer foros en todo el país porque ya los diluimos, pues si por lo menos en alguna parte aplicar esa experiencia, ¿por qué? ¿Por qué he hecho yo mal como comerciante también, como tortillero, como economista, como consultor? Pues como consultor también me pide una dependencia, un proyecto, ¿verdad? Una serie de reglas y de tiempos y tengo que cumplirlas. Y eso me ha llevado a hacer lo que el otro dice que hace que ni siquiera sabe qué está pidiendo porque también tiene reglas arriba. Bueno, si eso es así, pues no lo hagamos. ¿Cómo lo hacemos? Digo, yo estoy dando un ejemplo. Saquemos, todos hemos hecho, los investigadores, ¿qué han hecho? que al final de cuentas el ejemplo que ponía Jorge del título orgánico, pues sí, porque ya está una ley de año. Mi pregunta, ¿la operación de un mercado orgánico realmente ha resuelto el problema de fondo que querían resolver? ¿La disminución de los químicos? ¿La limpieza de un planeta? No, no se ha hecho. Y yo he trabajado bien con orgánicos y todos los vendedores del puerto orgánico saben que eso? Además, las marcas del orgánico están en crisis, pero sigue operando. Y entonces, un mercado, por ejemplo, algunas personas que las estoy colaborando dicen, mándame tus mercados orgánicos, no, 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 es necesario. Pero que sea un distintivo, una marca, una estructura, creo yo, reconciliar. A ver, vamos a continuar porque se nos está yendo el tiempo. Algo acerca del consumo del maíz. La pregunta que estábamos conjuntando es cómo se afronta el problema del potencial afectación al consumo actual de maíces nativos por parte de los consumidores locales, considerando que podría haber un alza del precio o a lo largo del desabasto por desplazo. Entonces, esta es pregunta para ustedes. Gracias. Bueno, sí, no, no, Este, si ese es un riesgo y un riesgo latente y que tenemos que visualizar y tenemos que tomar acciones, prever esa situación. implica muchos cambios. Una vez que hay una demanda, tienes que buscar los mecanismos cómo sustituir esa demanda. En tiempo, en la cantidad y en la calidad que requiere de comprar. Pero sin dejar de vista a los productores, a los pequeños productores. sí, muchos están tentados, porque lo he visto, hemos estado en este proceso, están tentados a vender todo lo que tienen porque tienen buen precio y después comprar maíz que con azúcar está más barato o que sea de mala calidad. Puede ocurrir eso. Así que tenemos que nosotros estar visualizando cómo ayudar al pequeño productor una para que haga su auto, tenga todos los autoconsumos y el excedente lo pueda vender. Esa es la política creo de la asociación de que los productores tengan esas innovaciones tecnológicas que le permitan elevar su producción. Porque con los maíces nativos no es que sean malos. Esa ha sido una vieja idea de que los maíces que oye nos sirven producen muy poquito cuando lo que les falta es innovación tecnológica. Cuando falta conocimiento a lo que nos mencionaba más ahora es conocimiento. Hace falta mucho conocimiento hacia los productores y algunas cosas son tan sencillas que cuando la aplican se pican muchas cosas. Calidad, rendimiento, etcétera o control de algún problema. Creo que esa parte sí necesitamos totalmente de acuerdo a atenderla para que no caigamos en ese punto. Y esto está directamente relacionado con otra pregunta que conjuntamos también que es cómo prevén solventar las políticas de precio de venta. O sea, si el precio va a estar determinado por la organización o por la asociación o por la AC contra el precio de venta de los asociados. y aquí hay una nota que nos pusieron en el panel que dice mañana se discutirá este tema. precios. Porque finalmente eso es algo que nos preocupa. Y la otra cuestión era cómo garantizar que se conserve una variedad poco demandada o cómo calificarla como una variedad poco demandada y cómo equilibrar estos precios para las variedades poco demandadas que finalmente tiene que redundar con todo lo que estamos viendo ahora. Es un pequeño productor que tiene una variedad que se produce en pequeñas cantidades. Si se va a incrementar su producción ¿bajará de precio? ¿No? ¿Cómo establecer el precio? Porque la variedad poco demandada que se busca que se produzca más para que no se extinga. En fin, esa es la pregunta última en esta parte de preguntas generales. ¿Puedo hacer un comentario que rápidamente? O sea, ahí es algo que digo todo lo que hemos visto hasta ahora ha estado excelentemente bien puesto estamos viendo ejemplos que pueden ser tomados como caso de estudio para sacar una mejor solución. Nunca hay una solución única ni la mejor. Tenemos que jugar con eso. Específicamente aquí lo que me preocupa es lo que ha sucedido en México con el maíz con la entrada de híbridos de alta productividad. ¿Sabes que lo han desplazado de los menos productivos por un interés comercial? Estamos llevando un interés comercial específicamente a las regiones donde prácticamente no existía eso. Y ya tenemos otros casos en Oaxaca donde hay gente que aquí en México somos muy dados o sea, ah mira, este le está yendo bien así, déjame hacerlo yo también. No hay definitivamente variedades criollos que van a tener una mayor demanda porque con ellos se hacen ciertos platillos que tienen un interés poligianario mayor. Pero hay otras variedades que son menos demandadas pero que pertenecen a la diversidad genética que tenemos que conservar y que es preocupación y se ha demostrado que tenemos esa preocupación que pueden ser desplazadas por un interés comercial. El productor que produce esa variedad de ese tío menos demandado va a decir yo quiero entrarle al negocio y entonces me olvido de lo que yo estoy sembrando que automáticamente todos estamos matando una diversidad genética. ¿Cómo vamos a atender esa situación? Una cosa que pienso que también todavía faltamos los yo siento que hay mucho que hacer en educación de chefs mexicanos. Hay muchos chefs que tienen mucha expertise en algunos países pero realmente no han llegado a los muchos de los chefs hasta los más reconocidos algunos y muchos de las razas mexicanas. Eso es algo que es un labor en marcha ¿no? Que de hacer disponible a sus manos para que realmente pueda con ellos es algo que recuerdo de abajo que me dijo puedes hacer todas las listas de proteína y otras cosas pero hace que ellos tienen en sus manos para trabajar realmente no saben si van a querer usarlo o no. entonces es un parte que puede servir también este grupo es entregar maíces en inversos lugares ricos etc a humanos de chefs y dar conocimiento acceso yo siento eso no hemos estamos apenas tocando el parte más más arriba de esto con la exploración de maíces creo que eso hay también trabajo de hacer probablemente en eso que comentan Marta yo creo que sería interesante que se genere como en estos comités que se generen cuáles son los cinco o seis temas importantes donde a lo mejor uno es clasificación entonces tendrán que entrar los expertos en botánica y demás otros que pudieran hacer esto características para la gastronomía otros que pueden ser difusión habría que armar como unos comités con grupos de trabajo que se podían integrar con con cabezas donde digan esta persona puede trabajar con la comunicación esta persona debería trabajar en la en el diseño de pues de todas las implicaciones que tienen que tener la parte de comercialización creo que sí es súper importante que se va a hacer con esto aparte de órganos de gobierno también creo que tiene que ser una cosa súper transparente cómo van a ser los órganos de gobierno cómo se van a reelegir cómo se van a cambiar todo ese tipo de cosas que sería bueno hacer estas reuniones de trabajo separadas yo creo por cada área yo quisiera añadir otro comentario aquí de mi parte que sería aquí podemos incluir así como te habló de que falta mejorar la clasificación las características culinarias yo diría también características dramatológicas y finas del análisis de las características sensoriales digamos de los maíces y la educación que ya lo había mencionado Norma con la cuestión de los chefs del uso pero también la educación probablemente de los propios consumidores es decir de esos pequeños productores que estuvieran tentados a valorar pero que falta justamente la educación y decir la revalorización de sus propios de sus propios granos bien vamos a continuar por la tercera para Emiliano a ver preguntas horas y particulares para las personas para Emiliano ¿por qué han sido abandonadas las marcas colectivas y qué ejemplos han sido abandonados de marcas que han sido abandonadas Emiliano pues bueno hablaba yo de los procesos internos organizativos de los intereses particulares de un montón de razones y circunstancias que han llevado a los pequeños productores a encontrar no encontrar por ejemplo respuestas comerciales en términos del recurso y eso me lleva a pensar un poco en esa exclusión a partir de los excluidos o sea generar ideas de ejemplos de alguien está produciendo una cosa que está funcionando pero el mío no funciona ahorita en vez de respetar mi proceso productivo me meto a producir otra cosa que está teniendo el mercado y en ese sentido las marcas colectivas han sido desde mi perspectiva han tronado para usar un concepto pues así llano en el momento en que el esquema no le funciona comercialmente o económicamente al productor porque hay muchos esfuerzos porque los procesos de creación de la marca son sesiones largas donde trabajas donde entras donde das un punto de vista donde generas ideas y participas y te involucras y vas y firmas papeles etc y al final del día pareciera que la entidad que administra el recurso no acaba funcionando entonces unas marcas han funcionado como para la gente que está convencida y que tiene cierta visión de mercado llega a un con un posible cliente y le ofrece una marca colectiva que está respaldada por treinta y tantos o cincuenta o cien o cientos y muchos productores diciendo yo soy la marca colectiva cuando en realidad lo que se convirtió es un acopiador que compra producto pero por un lado y lo tuviéramos de otra perspectiva es el pequeño productor que no tiene la educación vamos a llamarlo así o la costumbre de entrar a aspirar a vender en otros lados porque hay gente que es así que lo que le interesa es producir tener un ingreso y lo vende a pie de su de su parcela a pie de su granja a pie de de camino y en esa medida el mercado o el el sigue vendiendo su producto al final de cuentas antes lo vendía a un precio ahora lo vende a un precio mayor y entonces eso es lo que le conviene y en ese sentido el interés de algunos se quedó en en esa en esa en esa posibilidad en el uso de esa herramienta comercial para poder vender mejor y y ese es el gran dilema aquí un esquema interno administrativo donde haya una posibilidad de que se conserve la especie las especies de los maíces nativos exista respeto por el consumo local que no desaparezcan especies que haya este posibilidad de dentro hay que tal vez para respetar los procesos sociales y los procesos culturales de las regiones de las comunidades pero que también exista la posibilidad de poder revalorizar el producto en función de un cliente potencial llámenle como le llaman puede ser el de la esquina el de la ciudad más próxima el de la comunidad de al lado o como gente que ya está exportando a otros lados pero en función del respeto y eso precisamente es lo que el intento que se está haciendo aquí este foro que estamos llevando a cabo es precisamente cómo encontrar esos caminos para respetar a todos los actores respetar de alguna forma al maíz como objeto cultural e identitario y de la relevancia que todos saben y conocen ustedes y cómo poder que eso se mantenga en el tiempo al final lo curioso es que estamos usando conceptos unos que están de moda otros que están en desuso para generar un proceso que nos ayude a respetar al consumidor respetar al productor respetar ¿cómo se puede organizar de manera que los productores tengan la presión de la computadora y que no estén obligados a hacer el control o hay que lo que es malo si eso era lo que ya decía como decía reanimando ¿cómo identificar el mundo? pues eso era un poco lo que yo mencionaba yo puedo ser productor de cerveza en este caso y hay otra persona que no tiene las posibilidades que yo tengo de acceder a un lugar que le compro su cosa se lo pago bien pero al final de cuentas sigo siendo un mecanismo de comercialización que está aislando al pequeño producto y en esa medida pues ese es el reto al final de cuentas yo los invito a que reflexionemos sobre eso yo estoy en la mejor disposición de poder ayudar al proceso pero hay muchas cosas que se están preguntando y que realmente las respuestas lo tienen porque al final los expertos en maíz están aquí a nivel nacional faltarán algunos porque no quisieron venir otros porque tuvieron cosas más importantes que hacer pero en ese sentido aquí hay gente que está comercializando maíz que está vendiendo maíz en diferentes ámbitos y mucho más allá de los alcances que tiene esta iniciativa entonces yo creo que eso lo podemos hacer en función de conservar al consumidor local al productor local y a los maíces y en ese sentido eso es lo que pues al final de cuentas es la tarea o sea algunas respuestas yo no creo que las pueda tener pero la invitación es a que las conformemos colectivamente hoy en día y mañana y en el dado caso que haya acuerdos pues en siguientes sesiones vamos a continuar yo tengo un comentario perdón retomando esto en el llano que acabo de decir de los coyotes yo creo que también tenemos que estudiar las cadenas de valor y entonces a veces en lugar de coyote llamarle coyote técnicamente pues es algún copiador que gracias a esa persona también se hace accesible el producto a otras personas pero sí tener en cuenta que las cadenas de valor sean lo más localizadas y lo más corto posible para poder beneficiar al productor pero también ese esquema pues puede ser posible simplemente hay que estudiar y cómo optimizarlo para que sea el productor también beneficiado en el mismo nivel que los intermediarios sino que el intermediario sea el granón y que el productor sea el poco beneficiado pero pues también esas cadenas existen hay que estudiarlas hay que eficienzarlas para que todos salgan ganando y se hagan a ganar una cosa que tal vez podríamos lograr es transparencia de precios en cada localidad en cada tipo de maíz y eso ayudaría que no están aprovechados ante los productores por no saber realmente que es el valor de su país y además bajo una organización que es amplia e interdisciplinaria puede tener un registro no debe que sea que están mandando dinero o recibiendo dinero pero solamente de tener un registro en cada lugar en tantos conedados de maíz fólico azul y tenerlo en una página web para que los compradores puedan encontrar que sabes conmigo y donde y eso puede facilitar mucho que entre en el mercado grupos pequeños y pues eso es el sueño ¿no? Yo quisiera hacer nada más una sugerencia creo que limitarse a un mecanismo que es marca colectiva nos estamos achicando solo un tema que es propiedad intelectual yo creo que se puede conformar un grupo de científicos y sociedad interesada en la preservación de los maíz fiólicos con diferentes disciplinas una de ellas es una marca colectiva que además tenemos ciertas limitaciones porque ni siquiera le podemos llamar maíz mexicano le vamos a tener que llamar el lotín porque pasa entonces desde ahí ya empezamos con problemas por ejemplo nosotros estamos desde hace tiempo tratando de hacer una iniciativa y es ninguna de las tortillerías de este país discrimina y clasifica qué tipos de tortillas estamos comiendo por ejemplo ahí hay otra iniciativa si nosotros hiciéramos una norma donde se pudiera hablar de que hay tortillas de maíz y tortillas de harina de maíz ahí ya empezamos a abrir y empezamos a hacer distinciones o sea igual que que es exactamente lo mismo que esto es tortilla de maíz esto es tortilla de harina aceca minza la que sea hay muchos mecanismos que se pueden hacer a partir de una asociación civil con el interés de promover los maíces nativos nadie ha hablado de alimentación desde que empezamos con este foro nadie ha hablado de alimentación y el tema es los maíces nativos los maíces nativos estamos hablando de que hay cerca de 30 o 40 millones de personas autoconsumiendo maíz en este país y estamos hablando de temas de comercialización y estamos hablando de un problema serio de obesidad estamos en un problema serio de sanidad estamos en un problema de diabetes muy relacionado con la caída de la tortilla muy relacionado con la caída del consumo de frijol de maíz y de otros productos que también se tienen que integrar y no estamos hablando de un tema únicamente comercial ¿no? la parte cultural ¿dónde está la parte cultural? ¿dónde está la parte del significado de los maíces en los pueblos originarios? o sea son muchos temas que se tienen que hablar que no es solamente una vocación comercial la que debería de agrupar todo este bueno todo este cúmulo de personalidades que están trabajando con maíz y que en realidad todo el mundo pues tenemos ese interés por no solo una parte de cómo venderlo mejor se hablaba mucho también de la exportación el maíz mexicano se tiene que consumir en México yo aquí lo platicaba con Miguel que estábamos aquí de Jala por ejemplo ya se vendió todo el maíz de Jala no se quedó un grano de maíz de Jala en Jala vas a la feria del elote de Jala y no hay elotes en la feria de Jala vas a las pozolerías de Jala y ni una pozolería vende maíz de Jala en sus pozoles no hay una sola tortillería que venda tortilla de maíz de Jala y no me dejará mentir Miguel porque hicimos todo un trabajo de inspección de dónde se vende el maíz entonces son muchas las cosas que hay que ver no solamente un tema de sacar el maíz y venderlo fuera yo creo que el maíz mexicano se debe de consumir en México y en el pueblo donde se produce y después fuera yo quisiera la verdad que tengo toda la intención de ser positivo de ser positivo o sea no es mi intención pero quiero decirlo la verdad yo creo que tenemos que empezar desde el principio desde el principio es empezar a pensar con el paradigma con el que estamos razonando por favor entonces yo alcanzo a detectar un paradigma que está presente en todo creemos que el mercado y vender mejor va a solucionar todo yo creo que al final de cuentas ese principio es operando consciente e inconscientemente es como el mundo de lo simbólico aunque no seamos conscientes del símbolo del símbolo está dando un mensaje aquí el paradigma nos está haciendo tomar decisiones razonamientos en base al mercado entonces aquí la pregunta es yo la partiría los maíces latinos ahora ya me muero de latinos ya más o menos podemos dar de acuerdo esos maíces son producto de otra realidad que no es el mercado los maíces nativos son producto de la producción local de la producción para el autoconsumo de la familia del cuidado de su ambiente y de su cultura y de vender excedentes eso es lo que han hecho los campesinos por miles por cientos miles de años y ahorita se los podemos cambiar el mercado tiene el potencial de cambiar eso muy bien yo digo se puede hacer respetando eso nosotros también tenemos una cosa que a mí me extrañó mucho cuando sacaste el produjo de los maíces de palomita pues es que la gente tiene maíces palomeros pero ya no revienta porque la gente no les infectaba donde les para obvio no ellos no quieren hacer palomitas quieren hacer tortillas tienen todo el derecho y entonces vas tú le dices ahora quiero que revienten tienes derecho también claro que tienes derecho pero como le hacemos para que tu derecho no se le ponen al derecho de lo que hicieron los maíces palomeros para hacer tortillas ese es el punto ese es el reto entonces yo creo que si empezamos a pensar en un paladino me parece a mí que hay un concepto más poderoso que el mercado que es consumo ¿dónde se venden más caros los maíces criollos? en el pueblo en cada pueblo porque la gente ni si sabe lo que va en cada uno de sus países entonces esa estructura yo creo que en principio o sea como disculpe si hablo de mí ¿cómo lo ¿cómo resolví yo esa contradicción? yo que soy chapinero nací en la época de parte o muerte venceremos entonces siempre tenemos esa preocupación de los otros ¿cómo lo resolví? la verdad la verdad es que yo lo resolví yo ayudo a trabajar a ellos para que tengan lo suficiente y ahora se siento con el derecho de traer una tesora se reproducir el sistema que le ha dado origen a esa diversidad eso es lo que creo que hay con múltiples diversidades ciudades porque productores más cercanos a un mercado eso no es tan claro ¿no? nos alejamos es clarísimo entonces la pregunta compañeros estamos en una etapa global en que se están redefiniendo los modelos del futuro el maíz es una posibilidad que nosotros tenemos como mexicanos para repensarlos que sigan existiendo los que han existido y que nos dieron origen y nosotros también evolucionamos porque como hemos caminado hemos destruido este planeta y somos los consumidores urbanos los que hemos destruido esto entonces ¿cómo nos reconciliamos? yo también quiero comer rico y la gente coma rico yo también quiero tener dinero y quiero ser exitosa perfectamente tengo derecho sí pero no acosta no acosta de ir a los pueblos de los estados son una 25 que hubo una intervención acá de aquí pregunta para Marta los representadores ¿qué hacemos con? si vamos a tomar estas dos preguntas ¿qué hacemos? esto es casi la hora 30 y pasamos vamos a tomar las preguntas bien miren en este caso como productor de maíz y que vendemos en el mercado el precio del maíz en el mercado no es permanente no es siempre el mismo a medida que va pasando los meses el maíz va tomando otro tipo de costo y dependiendo desde luego del tipo de maíz que sea por ejemplo en cosecha el maíz y en todas partes es más barato a medida que se va este pues acercando más a la media del año va subiendo el maíz de tal manera que no se puede marcar exactamente un patrón de un precio del maíz en forma general y todo el año esa es la razón por la cual también se debe de ver esa situación y dependiendo también del tipo de maíz porque hay maíz rojo o que nosotros llamamos chitope que tiene un valor súper mayor ¿por qué? porque es muy escaso el azul también tiene otro precio no es un precio unánime de todos los maíces por ejemplo el maíz ancho con solero vale tres veces que el cremoso y entonces esos precios se deben de considerar en un momento largo por tal motivo no se puede tener un patrón de un precio general de los maíces por un lado por el otro lado quiero manifestarles esto de que estamos hablando de nativos que se entiende por nativos exclusivamente el lugar de donde se produce de donde es o su pureza de ello nosotros en la confederación de campesinos productores mandamos analizar la pureza de nuestros maíces que realmente no estén contaminados ¿por qué? porque la dependencia gubernamental no digo el nombre ha tratado de introducir como dé lugar a los campesinos maíces híbridos maíces que se están sembrando directamente en torno a nuestros maíces nativos los están contaminando entonces hablamos de un maíz nativo realmente y con un precio X es porque tiene una pureza realmente dada nosotros mandamos hacernos los análisis de estos maíces en el instituto en el laboratorio del instituto de ecología de la universidad nacional están por entregarnos la pureza de nuestros maíces ese es un precio distinto a aquel que ya está contaminado ahora si realmente se habla de nativos si es pureza tenemos que ver esa situación realmente porque alcance un valor exacto es lo que quería comentarles a ustedes muy breve por favor yo veo que si el enfoque general de la asociación que se propone es casi exclusivamente hacia la comercialización pero creo que hay otros aspectos que debieran de tomarse en cuenta y aquí va un ejemplo una de nuestras asociadas una mujer campesina ella transforma su maíz ella produce tortilla produce tostada produce totopo produce todo ella es no es solo comercializadora es transformadora y con eso le da un valor agregado que ningún coyote ningún comprador de maíz le podría dar el precio acabamos de hacer la estimación ella comercializando todo digo transformando todo el año su maíz de ciclo a ciclo viene obteniendo alrededor de 18 mil pesos por tonelada quien le podría pagar 18 mil pesos por tonelada entonces creo que el aspecto de la transformación nosotros somos una SPR y como SPR nos proponemos hacer transformación del maíz no solo comercial no solo venderlo agrander sino transformarlo ahí hay varios productos en nuestra comunidad que perfectamente pueden tener un valor mucho más alto y un mercado mucho más extenso entonces yo si placería de eso que que vayamos viendo que puede haber o debe de tener seguramente la asociación otros otros vertientes gracias a ver me sugiere Alfonso que tomemos un par de preguntas más del público y que las preguntas que tenemos aquí pues las vayamos respondiendo conforme va basando el taller porque finalmente tiene que ver con cómo se va a financiar la marca de hecho que ahorita me está comentando que pues muchas de ellas son cosas que debemos construir como interacción a la marca colectiva con nuestras organizaciones y cómo integrar la perspectiva del consumidor en fin todas esas cosas que debemos aún construir y que probablemente lo hagamos en las discusiones entonces tomaríamos antes de la comida dos o si acaso tres preguntas más muy breves por favor hola que tal buenas tardes mi pregunta pensando un poco en esta marca colectiva y que en el trance de toda marca hay un mercado ¿cuál es el tamaño del mercado estimado o potencial que estaría abasteciendo esta marca? gracias la oferta va a depender de la producción que haya y va a depender del material en realidad no se tiene una cuantificación de cantidad de volúmenes dependiendo si lo vemos a nivel parcial ¿cuál es la mayor oferta que tenemos? sus peños hay en todo el país en las zonas tropicales obviamente su precio como decíamos va a ser muy diferente es más aire es más abundante y se confunde con los híbridos después de la generación pero si te hablo por ejemplo de un bolita de la torre de color rojo no hay ni siquiera nos cuesta conseguir por ciento o amarillo amado me decía oye necesito dos toneladas de amarillo de bolita me pongo a buscar con los productores fue un mal año en el barrio central de Oaxaca cuesta muchísimo conseguir y un productor te vende 20 kilos otro te vende 50 o sea no es fácil si vemos Sánchez Sánchez tiene un nicho de mercado muy local y no podemos comparar los precios que se le pudiera ofertar un mágico con el compreso de Chicago a un país ancho o a un país o al pozole o de cargaba simple nada para nada hay que transformar en el pozole en el barrio hay tan mercado y es nadie no para ese precio convertido en el pozole o convertido en el otro como lo ven en Asabito o en Tlacoy o los charqueños azules aquí convertidos en Tlacoy hay que buscar esos mecanismos no está casada una disculpa porque tal vez la presentación se vio mucho ahí y puras cosas extranjeras no es así no es la función de la asociación típica hay muchas y no se plantearon todos los objetivos de la asociación quiere ser un facilitador y soporte para los pequeños productores para la conservación de la biodiversidad de los maízes de la milfa así está la milfa no solamente la milfa pero es lo que necesitamos organización como para ofertar volumen ahorita si me demandan un volumen si te digo 200 kilos te digo 2 toneladas no podemos suministrar en la ahora te imaginas en Michoacán hay unos productores que quieren vender 10 toneladas de maíz azul hay que ver quién puede canalizar esa venta facilitar la venta quién se la puede comprar a un precio justo porque los productores decían aquí no la compran a 4 pesos es injusto o sea hay que buscar un precio justo a ese nivel para esa raza son el otro escónimo o sea estas cuestiones de ofertas pues no las tenemos porque no hay un inventario de producción pero si hay muchas cosas que tenemos organizados y los productores tienen que estar organizados para que puedan ofertar productos en cantidad suficiente para solicitar una demanda grande hace falta hace falta mucho y ahí sí han metido muchos estudios de mercadeo nichos de mercado comercialización los muchachos agrónomos o economistas necesitamos muchos aliados o sea la industria tiene que estar un montón de aliados para ver en diferentes actividades tienen todas las razones necesitamos involucrar a muchos actores con diferentes especialidades ¿Usted tiene otra pregunta? nada más una como tipo sugerencia una opinión este yo veo que allí en Michoacán por ejemplo hay un tipo como puede ser que un yo le veo como un gran problema porque llegan muchas empresas extranjeras con mucho capital pues a rentar tierras que antiguamente se grababan maíz y este como este a veces por porque no era rentable dejaban y este esas empresas aprovechan están aprovechándose de de eso para llegar y agarrar grandes extensiones de tierra para sembrar presa papa de todo tipo de cultivos que que la que totalmente a las tierras dejan inservibles porque aplican mucho químico entonces mi punto de vista sería pues que que la rentabilidad de producir maíz y por ejemplo educar a las generaciones que que vienen atrás de uno para que siempre pues que si sigan con ese con esa cultura de sembrar el maíz porque por ejemplo este si yo o alguien tiene una una tierra por ejemplo dos hectáreas y llega una empresa sabes que te voy a dar dos mil pesos por hectárea rentada y y eso yo lo saco sembrando pero yo le tengo que meter trabajo pues mejor se los reto entonces si tenemos que ver pues que el maíz si este conseguir compradores este fuera que 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 si este de verdad quede dinero pues al al campesino pues porque yo estoy seguro que cada estado tiene su problemática yo no este conozco un poco Nayarit y sé que también hay muchas empresas que que también están llegando a a rentar tierras pues entonces se va a seguir extendiendo a más estados van y buscan las mejores tierras las convenzan a la gente con poco dinero y y la gente se han desendrado maíz ya le deben desendrar maíz y y ya presta las tierras no las trabaja y ya están recibiendo dinero sin sin cómo se llama sin trabajarlas pero le están la tierra pues o sea que sea algo que sea que si sea algo creativo pues ese es mi punto de vista yo lo que quería es más más dejar una reflexión antes de irnos a comer de que bueno con algo financió una una colecta hace unos años que se volvió a alcalde otega en el calestante donde se colectaban cerca de cien mil colectas en todo el país y y bueno ahí hubo muchas lecturas de esas colectas donde por un lado decíamos bueno tenemos una riqueza enorme todavía de maíces nativos o de las colecciones que se realizaron y ahí es donde donde de repente eh habría que dejar una reflexión porque también hay muchos maíces nativos que tienen características culinarias que tienen características nutracéuticas que tienen características de alto contenido de aceite de abluch ácidos grasos etcétera etcétera y que hay una una riqueza que a lo mejor todavía ni siquiera descubrimos y de que yo creo que hacia allá habría que enfocar un poquito no nada más pensar en vender granos sino como decía el maestro buscar valores agregados buscar inclusive en maíces que muchas veces un productor puede no saber que tiene una riqueza y que puede ser altamente redictuable este desde el punto de vista nutracéutico etcétera ¿no? yo creo que que habría que ser un poquito más más inclusivo en este en este planteamiento yo me parece muy interesante buscar el empezar a caminar para que para que los productores que tienen esas colectas este esos maíces nativos le saquen un mayor beneficio para para lograrlo ¿no? yo a mí me tocó andar colectando en esa colecta en Guanajuato y en muchos lados decíamos oiga tiene maíz nativo dicen no yo ya no lo siembro porque no me lo compran dice yo tengo que sembrar maíz híbrido y los que tenían maíces nativos es porque ya le estaban dando un especial como corraje como otras características y que de repente este un productor decía no pues yo todo lo que lo que produzco de mi maíz nativo es para mis animales porque el mejorado no les gusta se les atora la garganta entonces algo tiene que tener hay muchas características y que esa riqueza a través de los mil años de evolución del maíz está ahí y yo creo que de alguna forma tendríamos que considerarla bueno primero reconocer el esfuerzo que se está haciendo con esta propuesta es una propuesta que sí tiene una serie de limitantes pero que estamos aquí para poder solventar esas limitantes y también por otro lado considerar que existen por lo menos dos tipos de productores de maíz aquel que está produciendo para el autoconsumo y del cual se están haciendo las observaciones pero hay otros productores que pueden producir un excedente y que señalo en el caso de Einstein con mi comunidad y que no diversifican en cuanto a producción de maíces porque no encuentran un mercado que les pueda adquirir ese excedente que se tiene de maíces de maíces de color también señalar que alguna de las limitantes sería poder cubrir primero el consumo o el consumo nacional decían agradecemos la presencia de productores la presencia de académicos y la presencia de chefs y si es cierto hay que agradecer mucho la presencia de chefs porque ellos nos han ayudado mucho a revalorar el maíz cuando un chef dice que tu maíz es importante los campesinos como que empiezan a dar importancia pero también por otro lado ver que bueno pues si hay un consumo hay una demanda en los restaurantes pero esta demanda es muy limitada algunas personas llegan y dicen pues dame 20 kilos tampoco nos está resolviendo hasta este momento el problema del mercado tenemos que pensar en masificar el consumo de maíz de maíz nativo y para ello bueno pues ver de qué forma involucramos a los productores de tortilla que tenemos en México gracias por ahora dejamos aquí la respuesta de las preguntas hechas por ustedes porque seguramente las vamos a tomar en la discusión del día de mañana y créanme muchas de ellas están reiterativas y si se van a conseguir así que no sé regresamos a las tres en punto vamos a salir y nos vamos a colocar en el área donde ven las letras de piedra que decía CIMIT vamos a tomarnos una foto de grupo exactamente dejando las frente a las letras del CIMIT para que todos puedan caber en la media luna la foto de grupo y después nos vamos a dirigir al restaurante que se llama Rico Mexicano dentro del campus van a guiar al grupo para quienes no conocen el Rico Mexicano allí vamos a rebustar del platillo típico de Texcoco que es barbacoa pero esta es la foto pueden dejarnos cosas aquí en la sala no hay problema se va a cerrar entonces dejen sus cosas para que cómodamente puedan estar en la comida y en la foto acuérgense que no se mueve no sale en la foto se mueve no sale en la foto se mueve no sale en la foto se mueve no sale